Buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, entonces, si os parece, como ya son las cuatro, nos vamos a ir iniciando un poco el debate que tenemos aquí a la ponente muy interesada en añadir preguntas a sus preguntas, y si queréis, a medida que vais acabando el postre, pues lo vamos a hacer. Esto ya sabéis que solemos seguir el criterio de estar pidiendo el turno de intervención, cuando os dejen el micrófono, quiero decir que ya os toca, si podéis, si sois tan avales, entonces, sobre todo que en el momento que hay gente nueva y demás, así no os conociendo todos, pues decís el nombre antes de hacer la pregunta, y podéis empezar a disparar en un buen sentido cuando la queráis. Entonces, si hay algún valiente que se anima, y si no, hago yo la primera, que yo lo acepto. Muchas gracias, señoras y señores. Me llamo Enrique de Aresti, y he trabajado en la Comisión Europea hasta hace unos pocos meses en el mercado interior e industria. Yo, la verdad es que, por supuesto, que estoy de acuerdo con lo que yo dije antes, de que el mercado interior europeo ha sido un poco el dinamizador de la economía europea, y también el facilitador de la paz en Europa. Lo que vemos es que se puede, por supuesto, mejorar, y uno de los temas que yo creo que mejoraría sería el tema de la fiscalidad de las sociedades. La Comisión hizo hace años una propuesta de armonizar la base impone de los impuestos a sociedades, que no sale adelante, porque ciertos estadounidenses dijeron que no les interesaban, porque obviamente a ellos les habían venido las cuentas, favoreciendo con sus reglas fiscales el establecimiento de sociedades muy poderosas, que realmente pagan dinero o casi nada de impuestos, por ejemplo, Amazon en Luxemburgo, con sus reglas de monetización de inversiones en un año, o yo que sé, las reglas irlandesas, que también son muy favorables, que no están a Luxemburgo, es el primer país por renta per cápita de la Unión y mandar el segundo. O sea que, sin duda, todos necesitamos cooperar más y realmente poder financiar nuestros servicios públicos y cuidar la defensa de la que estamos vivos ahora, que estamos tan necesitados, colaborando mejor entre todos. Es lo que hemos hecho con las vacunas y nos ha creído que van a jugar. En fin, me gustaría, pues, opinión sobre ese tema de la fiscalidad en las sociedades. Muchas gracias. ¿Podemos hacer respeto? Bueno, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Bueno, por supuesto, el desgrado único ha sido un gran avance, igual que hemos visto otros avances, pero queda mucho por hacer. Y la fiscalidad es uno de los más importantes para poder completar esa unión económica a la que supuestamente nos llevamos. Por eso creo que haber dado ese pequeño paso de un grupo de negociación de luna, que supone para que tenemos, que es un gran avance, pero mientras no se complete, pues tenemos una vez en las clases. Con la unión de la defensa, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, uno de los que nos decís ahora, con el agravante de que la guerra en Ucrania, la revitalización de la OTAN, parece haber vuelto a posconer esas iniciativas que se ponen en marcha cada equis tiempo de relanzar la mejor inversión, realmente la potenciación de una... de una... de una... de la... de la... Es un famoso concepto que han oído muchas veces de la autonomía estratégica. Estos días estamos hablando mucho de la autonomía estratégica abierta, porque ya no se trata solo de invertir en cuestiones de defensa y seguridad, de hacerlo bien, razonablemente, coordinadamente. La Unión Europea invierte más en la suma de los Estados miembros en cuestiones de seguridad y defensa que Estados Unidos, pero, claro, es la suma de muchas inversiones sin coordinación en esas inversiones, sin... hay una incipiente coordinación en investigación, pero tampoco en capacidades, por lo cual, pues, decir eso es como... también eso es como tener... no nada, pero... así que sí, yo... creo que dentro de la intención del alto representante y del conjunto está el ánimo de impulsarlo, pero también sabemos que la inercia es mucha y ahora mismo lo que parte es que vamos a seguir profundizando en nuestra dependencia de Estados Unidos. Pero con respecto a la Fiscalía, totalmente de acuerdo. Mientras no lo sumamos eso, la Unión Monetaria no va a... eso y muchas otras cuestiones llegadas a la fiscalidad, no va a ser perfecto. Buenos días, mi nombre es Salute Serrano y antes de nada quiero darle a la... ¿me gustaría? Sí. Me ha gustado mucho y creo que me ha tocado los temas que realmente en estos momentos no sé si voy a hacer una reflexión o una pregunta, pero voy a intentar que se convierta. Vamos a ver, yo creo que es un cierto conjunto y es el efecto pernicioso que ha tenido la distribución de renta en los países desarrollados el proceso de globalización. Uno de los corolarios de esa perversidad es el populismo. Claro, y uno de los corolarios del populismo es que nuestras democracias se están sintiendo avanzadas. y que probablemente esto de la democracia oponemos remedio o sea. Claro, esto nos enfrenta a un problema y es cómo combatimos los efectos del populismo, lo que nos lleva a ver cómo combatimos los efectos negativos de la globalización. Yo no creo en fórmulas de gestionar o de instituciones para la globalización. Nunca las hemos tenido. Pedimos Bretton Woods y por más. Y desde Bretton Woods no ha habido nada. Yo más bien creo que probablemente no nos quede más remedio que ir a una regionalización, a una redefinición de las cadenas de valor y traer a los bloques o a los países desarrollados puestos de trabajo para esas manos, para esa mano de obra. Luego probablemente vayamos a una regionalización que no cabe la problemática de las empresas que no se presenta porque probablemente sea la única solución viable para combatir el populismo. Muy bien, probamos. Vamos, vamos. Bueno, ha tocado ahí dos temas que sí, evidentemente, están vinculados pero tienen también diversas ramificaciones que van a hacer. Yo creo, tengo la experiencia no científica de que el populismo se combate con la eficacia y es cierto que es muy fácil presentar opciones populistas que la mayoría de las veces sabemos que están basadas en mentiras o en camuflages de las verdades porque ocurren en momentos en que la gente necesita respuestas rápidas a preguntas que no tienen respuestas rápidas pero también creo que si los sistemas empiezan a ofrecer soluciones un poco más rápidas se combaten. Voy a dar solo un ejemplo. en los primeros meses de la pandemia el apoyo a los partidos populistas en la extrema derecha en Europa cayó y la gente en vez de gustar en esos meses que tanta gente ocurre hemos visto también el refuerzo del concepto del Estado que no dependía Estado en Europa lo que vimos es que no solo tenía Estado sino que además tenía Unión Europea porque era que la SIS sea algo que me parece un poco más sonido. A ver, quiero creer porque si los sistemas empiezan a desarrollar soluciones más válidas para todos o para muchos más de lo que hemos tenido hasta hace poco se puede compensar y será una manera de combatirla. La regionalización es una tendencia que estamos viendo ahí ahora mismo no lo he mencionado pero parte del debate intelectual y intelectual económico es si estamos yendo también a un near-shoring y un pre-shoring a un friend-shoring el acercar esas cadenas de valor que hemos visto que están un poquito demasiado estiradas. También me gusta repetir esta frase que dijo a principios de la pandemia es que de repente nos dimos cuenta de que no producíamos un grano de paracetamol en Europa. Eso tiene sentido realmente. Hemos cambiado también el concepto de productos estratégicos y de que es estratégico. Entonces yo sí veo que hay una regionalización que he mencionado dos casos pero hay muchísimos muchísimos más pero sin embargo creo que debemos seguir buscando instituciones o acuerdos globales para los grandes proveedores globales. Habrá una parte que será de la relación entre esas regiones pero el sistema bueno y si me permite descripar en un punto Bretton Woods puso las bases de un sistema financiero que sí que ha funcionado hasta ahora ahora está seriamente cuestionado porque los países emergentes empezando por China no se sienten representados su peso en voto no tiene nada que ver con el peso de sus economías pero los acuerdos del país están ahí que todavía no están siendo lo eficaces que deberían ser pero que en algunos temas hay la capacidad para ponerse de acuerdo en avanzar puntos todavía esa voluntad está ahí tiene que demostrar su eficacia pero creo que no podemos abordar esos problemas globales realmente globales solamente con soluciones regionales por mucho que sí efectivamente la regionalización siga esté avanzando muy fuerte bueno mi nombre es José Luis primero ya me conocéis esto la pregunta va en relación con China estamos hablando de China en función de su potencial económico y potencial demográfico etcétera pero lo que yo no acabo de saber es China se va a convertir en un conjunto de oligopolios como se ha convertido Rusia en la medida que pasa de una economía planificada a una economía de mercado o el partido comunista está consiguiendo controlar todo este desarrollo y controlar los oligopolios que se están viviendo porque puede ocurrir en el extremo una implosión como lo que ocurrió en la Rusia en el Berbachev y él sí ¿qué estudios o qué historias tenéis yo creo que son casos muy diferentes la privatización de las empresas públicas del antiguo Unión Soviética se hizo de manera acelerada y dio paso precisamente a esa creación de oligopolios de manos totalmente de oligarcas que ha generado un sistema corrupto y no tiene nada que ver con el sistema chino aunque inevitablemente haya habido y haya focos de corrección yo no sé lo que va a ser pero todo apunta a que en el momento el partido comunista tiene toda la intención de seguir controlando todas esas grandes empresas ¿pero controlado a través de los controles de los medios de producción o...? Bueno de la actividad en una parte y el control de los medios de la propiedad y voy a poner el ejemplo más emblemático de los últimos meses que es el caso del gigante tecnológico chino y de su creador Jack Ma ha sido el empresario posiblemente más llamativo más exitoso etc. con ese creado de Alibaba de todo un imperio que no solo ha puesto en marcha todo un imperio de comercio electrónico el comercio electrónico en China nos da 100.000 vueltas solamente por volumen de mercado pero no solamente por volumen de mercado por innovación tecnológica sistemas de pago lo que se ha puesto en marcha en China con Alibaba y con otras tecnologías y con otras tecnológicas es la capacidad de tenerlo todo controlado de tener los medios de pago de producción de emisión etc. todo controlado con una supervisión más o menos esplazante del partido ¿qué ha pasado? que en un momento dado un partido pensó que a Jan Masi había ido a la mano y que estaba empezando a tener mucho más poder de generar y ¿qué ha pasado? pues que están creando su imperio pues hombre ha pasado una temporada desaparecido y ahora ya están desmontando el imperio o sea casi se puede comparar de una manera muy lejana a lo que a lo que yo creo en Rusia el creador de Yukon una de las principales Yukos una de las empresas petroleras de Rusia que acabó en Siberia en la parte y ahora está en la oposición pero realmente yo creo que no es comparable el volumen el origen el origen de ambiente de desarrollo tecnológico que ha logrado un hombre como Jack Ma y las consecuencias que está teniendo para él y para la situación de esa entonces hay una si me permites añadir hay un debate muy interesante sobre si China va a ser capaz de mantener ese nivel de innovación tecnológica si corta las alas de los innovadores y si corta las alas de los que empezaron como emprendedores porque claro los partidos no son los mejor preparados para impulsar esa innovación y hasta que punto esto puede ir al final en deprimento de su propio desarrollo de ese capitalismo de Estado está por ver pero de momento tiene toda la intención de seguir por su lado yo personalmente desde mi punto de vista estoy de acuerdo en que efectivamente la globalización ha venido para cerrarse pero hablamos muy poco de la deslocalización industrial productora de bienes y esto afecta no solamente a las cadenas de labor sino afecta también al empleo por lo tanto al bienestar social de manera que creo que en el futuro la corrección que va a tener la globalización es la menor deslocalización industrial en la creación de bienes no solamente de bienes absolutamente necesarios como antes se ha apuntado de bienes farmacéuticos o bienes de poderísima necesidad sino incluso también de bienes con un cierto valor añadido pienso que los países la Unión Europea se va a cuidar bastante de tener una cierta autonomía en la producción de algunos bienes importantes para la comunidad y para las personas esto va a ser un freno a la globalización en el futuro en mi opinión ¿Reacción? Sí yo creo que lo que estamos asistiendo ahora es una redefinición de la globalización y unos ajustes de estos desequilibrios que se habían generado la deslocalización en términos absolutos ha afectado más a Estados Unidos que a Europa por lo siguiente depende de cómo miremos a Europa Estados Unidos sí que trasladó una parte de su producción a China o a otros países asiáticos por supuesto ya están todos los acuerdos con México pero eso juega en otra liga pero la mayoría de las empresas europeas no se han deslocalizado a Asia se han deslocalizado a otros países europeos Alemania empezó a producir en los países del Este porque los salarios eran más baratos pero seguían los márgenes de Europa Zara es verdad que la República en Vietnam pero sobre todo fabrica Marruecos y en Portugal entonces son variables diferentes pero sí creo que se producirán esos reajustes y una cierta racionalización de cuestiones de ese chicle demasiado estirado que había pasado hola buenas buenas tardes mi nombre es Patrick Marcuarto es una conferencia realmente interesante de ver las cifras que se han montado que ha mostrado usted yo lo que creo es que la la codicia de los de nosotros de los países occidentales que hemos tenido como son China nos ha hecho ir hacia China sin saber realmente lo que había hemos ido allí a triunfar pensando que íbamos a hacer dos cosas por una parte producir allí muy barato íbamos y como teníamos tecnología íbamos a inundar el mercado chino y por otra parte produciendo muy barato íbamos a también a exportar a muchísimos países del mundo por lo cual el efecto iba a ser doble no se había dado cuenta de que China es muy específica y los chinos con esa en esa en esa autocracia pero de una administración al parecer bastante eficiente pues han controlado muchísimo y han querido controlar sobre todo la tecnología hubo una primera etapa que incluso obligaban a todas las compañías a las excepciones a tener capital chino también incluido todos conocemos de casos que no han salido en la prensa pero que sí se conocen nuestro que tenemos allegados que trabajaban en ese grupo que han vuelto de China con la empresa cerrada porque les habían copiado todo bueno dentro de este tema esto que quiere decir pues que los chinos tienen aquí una ambición impresionante que a la vez se ha mostrado también en los centros tecnológicos que han montado que deben ser espectaculares China producía hace muchos años unas cosas de malísima calidad y ahora está produciendo unas cosas de muchísimo mejores en todos los campos tecnológicos porque incluso están invirtiendo en empresas occidentales están entrando en automoción etcétera bueno todo esto para decir que China dentro de o sea que ha desarrollado tecnógicamente muchísimo y que va a ser un problema en el futuro teniendo en cuenta que es una autocracia porque si fue una democracia posiblemente sería otra cosa pero están haciendo unas acciones que son que no nos damos cuenta por ejemplo en tema de África están invirtiendo muchísimo en África en todas las minas todos estos materiales importantes que ahora nos hacen falta para todos los componentes tecnológicos que estamos teniendo ahora y eso te hace tener unas dudas enormes de cómo va a ser el mundo para terminar el mundo digo sobre todo con la relación con Estados Unidos que es nuestro hasta ahora por llamarle de alguna forma nuestro hermano mayor que Trump no quería pues eso sí pero como usted bien ha dicho que los americanos han querido desligar de esa situación de que nosotros somos aquí los cuidadores del mundo pero hasta ahora han sido y a nosotros no saben muy bien nos han salvado de dos guerras mundiales etcétera pero es verdad que el mundo es una incertidumbre si sobre todo los chinos siguen desarrollándose de esa manera con esa eficiencia llamemos de administrativa y totalitaria no sé es que a lo mejor va a ser una realmente una aparte de una un problema no lo sé yo tampoco lo sé evidentemente y creo que hay sitio para todos y que cada uno pues tendrá que vivir con el sistema que elija o que en los países democráticos o que los dejan dicho eso ha comentado con lo que estoy totalmente de acuerdo no hemos no hemos visto pero yo creo que no hemos querido ver lo que venía de China creo que también hemos no sé si ha sido una mezcla de arrogancia indolencia o pasofismo no lo sé pero si no lo hemos visto es que tenemos que ver es que los signos estaban ahí yo os puedo contar hace unos años en un curso en Harvard con algunas de las lentes más brillantes de las relaciones internacionales antes de Trump todavía seguían pintando como el enemigo de Estados Unidos a Rusia vivían deseado de la Unión Soviética y cuando recuerdo haberle preguntado a un señor que es alberante del Estado americano qué pasa con la potencia militar en China y me dijo pero si no tienen aviones suficientes y nunca solo copian nunca van a llegar a desarrollar aviones de combate como los nuestros y yo pensé que ignorancia que hay que que alocancia y no querer ver que estos señores lo tienen muy claro y van a seguir copiando hasta que la copia sea mejor que lo elegí eso es así pero dicho eso tendríamos que aprender a convivir tampoco veo esa utopía hay un libro que es la 9 algo ahora mismo ya me acordaré lo que se lo compartiré que dibuja varias utopías de futuro en función del poder que acaba teniendo China sobre el resto del mundo ahí la distopía más grande es que China se hace con los Estados Unidos con todo el tecnológico preciso bueno eso tampoco va a pasar porque hay una parte del mundo que depende de otras formas de hacer otras cosas pero tienen todo el derecho y toda la capacidad y toda la voluntad para seguir desarrollando su vida no sé si contestó sobre eso por lo menos hemos cobrado conciencia ahora ya hemos puesto sobre la mesa es que nos están copiando también recuerdo un día muy interesante en donde estaba una reunión de empresarios en España y estaban escandalizados porque los chinos habían venido algo parecido a la denominación de jamón de jabugo o sea se habían venido de Extremadura habían estado viendo cómo se curaban los jamones y se habían ido allí a hacerlo que no sean los mismos cerdos pero a ellos les da igual es un jamón de jabugo o sea pues ya está ya que en total se abrió una solución igual lo que voy a decir es una ingenuidad pero me ha metido ahora la caliza y además es lo que siento creo que todo el resumen de lo que has presentado está en una foto es la foto no es porque quieres camisa por la en esta foto a partir de todos los líderes europeos perdón mundiales que son hombres hay varios análisis estudios de todo tipo en donde dejando claro que la última palabra de un país de un gobierno cuando es una mujer la mujer es menopélica hay casos como todos sabemos en la historia Margaret Thatcher con Argentina y tal una de las soluciones o abres la pregunta de decir una solución cual sería yo además creo en ella porque estoy educado porque empecé con tres hermanas y así claro te lo digo el máximo poder se lo daría a una mujer sobre todo en la última palabra porque los tíos de los cuales me incluyo somos muy dados a darnos de hostias tengo más cojones que los tuyos y eso es una prueba que lo ven todos los días en los telediarios y en los periódicos una mujer una mujer no actúa así igual será por nuestras capacidades sois las que parís sois las que parís las que dais la vida para mí eso es muy importante entonces una mujer no actúa nunca igual bueno y lo digo para que no penséis que soy no sé qué yo mismo reconozco que soy medio macabra y lo sento con quien sea y eso los socios lo hacemos muy fácil muy fácil pero todo eso perjudica a la humanidad todo eso está perjudicando muy seriamente a la humanidad si pones al nombre con última palabra con fuerza y con dinero y con lo que quiere uuuh uuuh mirad el panorama mirad los duros que no lo diga yo ¿cuál es la fe? ¿qué opinas? ya que tendré con camisa mojada yo soy un militante y no me había no me he puesto la camisa por acá a propósito mucha gente más orgullosa sí, por supuesto el mundo necesita otro tipo de liderazgos por lo menos unos liderazgos mucho más y el problema es que en los últimos años hemos visto un retroceso en todas las cuestiones luego también a principios de la pandemia muchas muchas se señaló que los países que mejor estaban festejando estaban dirigidos precisamente en Nueva Zelanda en Islandia en Finlandia o sea son países por demás con mujeres jóvenes que tienen otra forma de aproximarse a mí tampoco me gusta hacer ahí una definición absoluta puede haber sido de influencia o puede que no pero sí hay otras formas de liderazgos pero sobre todo me quiero quedar con esto hay mucho debate y en España tenemos un debate bastante virtuoso sobre las cuestiones de género la igualdad etcétera y yo creo que no sé si lo estamos enfocando muy bien pero la realidad es que en el mundo los avantes es que las mujeres se han parado se han reivindicado cuando no se han parado cuando no han referido por supuesto el caso de Afganistán es el más flagrante el más dramático pero no solo en América Latina hace 6 o 7 años había 4 mujeres presidentas 4 o 5 ahora hay uno en fin todos los derechos los derechos de las mujeres en Estados Unidos se han visto han visto un reproceso con la sentencia en fin están seriamente amenazados a lo que se lo desprecian y que dicen que eso son exageraciones o incluso se ha dado en llamar esto ideología de género hay determinadas tendencias políticas que hablan de ideología de género como algo que hay que combater pero la realidad es que los avances de las mujeres están reprocesados por mucho que vemos enadas con buenos avances pero es como con la democracia nunca puedes dar otro sentido mi nombre es Juan Barroma y antes que nada pues muchas gracias porque de verdad han sido muy intereses los problemas que planteas cuatro preguntas en las cuales van a encascar las cuatro y cuatro y cuatro porque el tema es un tema realmente complejo con muchas avistas a ver si soy capaz de concentrarme en un tema que has comentado un poco de pasada que es la gobernanza en la globalización la gobernanza y quizá el liderazgo también porque esa globalización que empezó posiblemente después de la segunda guerra mundial a nivel político hablando de la sociedad de naciones y la ONU yo creo que en el siglo XXI ha sido posiblemente la gran decepción y se hemos quedado sin un liderazgo posiblemente como decías antes muy interesantes pero no hay liderazgo global yo creo que esto hoy en día es claro no habría pasado lo que ha pasado últimamente sin un liderazgo global y fijar entonces los liderazgos sectoriales además no nos están valiendo porque en Estados Unidos nos sorprende que entra Trump y nos deja descolombrando a todos pone a Danfé protege su economía nos deja a los europeos y le da igual América para los americanos ante esta situación que por cierto también nos lleva a pensar que ese liderazgo que también ha faltado en Europa que Europa no ha sido capaz de producir más adenados creo yo y esto nos ha llevado posiblemente al Brexit que tanto daño nos está haciendo no solo a los ingleses no solo a los británicos sino a todas la pregunta llegando a ella es cómo vamos a poder gestionar ese liderazgo a los datos vamos a tener que depender de aquel hombre presidente de Estados Unidos o de si el partido comunista chino va a ser va a retener las riendas del poder durante cuantos años hay forma de votar en que el Consejo de Seguridad de la ONU retone o pueda alcanzar un poder ejecutivo suficiente la pregunta eso es no la última es no no en las condiciones actuales las Naciones Unidas nacieron con ese pecado original que es el poder de reto del Consejo de Seguridad pero dicho eso antes de seguir yo creo que no se puede tampoco minimizar el papel que ha tenido Naciones Unidas en estos setos de 5 años ha hecho muchas cosas muchas cosas buenas ha ido además creando instituciones metiéndose en temas que no existían cuando nacieron como la lucha contra el climático como las cuestiones de tecnología etcétera se ha ido adaptando y ha ido creciendo es verdad que tiene esa carencia importante que no ha salido no ha podido jalear muchos de los conflictos ha podido gestionar el post-conflicto en otros pero tal como está construida y además es que esto fue culpa de los Estados Unidos que no quisieron el poder de veto viene de la necesidad de involucrar a Estados Unidos porque ellos no querían que hubiera nada por encima de su poder hay una hay una línea de investigación y de trabajo que se está siguiendo ahora que es aplicar lo que es el artículo 104 el artículo 104 de la carta de Naciones Unidas que permite el trabajar sobre que la Asamblea General no mueva su propia reforma entonces no se puede acabar con el veto pero sí avanzar en la toma de decisiones que es un poco salvando todas las distancias el mismo nivel de debate que hay en la Unión Europea con la necesidad de una unidad para tomar para decisiones de política exterior bueno pues buscar otro tipo de equilibrios a la hora de tomar decisiones que no supongan que todo el peso va a quedar para entrar insisto no entra el Consejo de Seguridad ahí o sea que eso habrá que lidiar con ello de otra manera para mí la clave de esa gobernante global en el futuro a ver Naciones Unidas nace en Estados Unidos e incluso en Estados Unidos con un enfoque global pero al final Estados Unidos es la potencia que ha estado detrás y los países se han ido sumando no olvidemos que cuando nace ahí eran 50 países ahora hay 193 o sea que también ha habido un proceso de descolonización de hacer todo más complejo el problema es que yo si no abordamos una gobernante global fuera de la visión estrictamente occidental yo creo que nos vamos a seguir dando con la cabeza en la cabeza porque eso es lo que China dejaba eso es lo que ha pasado en Bretton Woods que los chinos estaban hartos de que su peso en la mesa el famoso juego de las sillas fuera menos que el de Bélgica el de Bélgica tiene a contarlo o sea eso es lo que no tiene sentido el equilibrio a la hora de enfocar los temas y tendremos ahí que hacer concesiones nosotros estamos convencidos de que nuestros valores y principios son los buenos pero ellos también el resto de los niños también con lo cual si necesitamos abordar estas cuestiones globales tendremos que buscar una manera de encontrar mayores consensos no de imponer nuestra presión esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer pero bueno es una vía que hay que estudiar gracias Cristina por su extraordinaria presentación me llamo Rafael pero es por cierto quería hacer una pregunta muy rápida sobre un tema que ha tocado que es el tema el medio ambiente que es un tema muy global que nos afecta a todos la última cumbre de Egipto fue un fracaso no hubo avances significativos y se está planteando una especie de medio ambiente pues a dos velocidades los países desarrollados siguen con su cambio climático su transición hacia las energías limpias y parece que hay países que han descartado esa vía o van a parar un poco esa vía ¿qué opinas sobre esto y sobre las consecuencias económicas que puede tener este tema para el futuro? Podríamos discutir de si la azúcar de Xamence ha sido realmente un fracaso o no todo tiene que ver con las expectativas yo creo que las expectativas con las que se iban eran demasiado altas por lo cual eso no son ha habido algo que siempre destacan las ONGs que es la decisión de poner en marcha este fondo que ha ido precisamente en los países más contaminantes para poder sufrir o para poder paliar de alguna manera el daño que están haciendo para los países más vulnerables eso es una dama será dramático pero no es una dama yo sinceramente creo que la enorme mayoría de los países saben que esto es uno de los mayores desafíos globales y que tienen que poner medios para combatirlo la cabeza el liderazgo la está llevando sí la Unión Europea con nuestra misión de neutralidad para el año 2050 etc Estados Unidos de Trump se lo están tomando bastante más en serio perdón de Biden se lo están tomando bastante más en serio pero uno de los países más comprometidos y más contradictorios en la lucha contra el cambio temático es China China tiene por una parte un proceso de construcción de plantas de carbón todavía importante y al mismo tiempo es el mayor inversor de energías renovables porque entre otras cosas ha tenido unos problemas de contaminación brutales en sus aguas en su aire en su aire etc yo creo que hay una conciencia bastante extendida otra cosa es que cada país tenga las herramientas para poderlo gestionar porque todos los países lo sufren y algunos tenemos más esa capacidad de mitigar y de prevenir que nosotros pero como en todas partes los que peor para los acaban son los que ya están mal ahora en términos económicos los cálculos existen yo no tengo ahora mismo las cifras es incalculable el daño el daño en términos económicos en vidas humanas en destrucción de la biodiversidad etc así que yo creo que es algo por ejemplo ahora estamos viendo que con la guerra en Ucrania hay países incluso europeos que están volviendo al carbón por cierto Alemania nunca dejó el carbón o sea en su apuesta por dejarla nuclear también ahí hubo una vuelta al carbón que esto hay que recordarlo pero creo que yo soy relativamente optimista porque el daño que estamos viviendo todas las sociedades es tan claro y tan evidente que creo que se lo van a se lo tienen que tomar más en serio se lo van a ir tomando más en serio insisto en la medida de las capacidades y del momento y este no es un buen momento porque la guerra nos está haciendo retroceder a algunos pasos no tenemos más decisión que lo van a tomar venga que se ha explotado una serie de puntos muy amplios y efectivamente no es un historia todos interconectados yo me quería fijar en mitad de mi trayectoria profesional de evitar el derecho administrativo pero me lo he dicho el nombre me da un micro y la última la del futuro de la democracia yo soy de la opinión para contraste es de la opinión de que los populismos tienen su cargo de punsivo en el mal hacer de la democracia y allá donde donde hay un mal hacer mal hacer o bien pues por los métodos de gestión o bien por los resultados obtenidos pues allí es donde aparece en realidad si me aparece alguien que sí con una ideología distinta pero yo creo que el tema del futuro de la democracia no depende de ideologías problemas a nivel general en la sociedad en general yo creo que depende de eso de que la gente vea que se resuelven sus problemas que se preocupan por la gente que se realizan actividades pues una gestión normal que no se desequilibra el dinero que no hay enchufismo ese tipo de cosas que bueno que obviamente el mayor o menor medida nos acompañan entonces bueno yo creo que si no se toma conciencia de eso que no solo un fenómeno que no solo corresponde a los poderes públicos a la administración pública en particular y al resto de instituciones políticas pero también al conjunto de la sociedad o en su diario actual pues yo creo que el futuro de la democracia será un sentido pues más en los concursos muy de poca estima y al final pues con poca solidez que es mi opinión yo creo que la urbanización ahí creo que tiene poco que hacer pero creo que tiene poca incidencia más allá de la exportación de ideas de unos países a otros yo creo que por lo menos el momento actual yo creo que la urbanización no incide en el futuro de la democracia desde un punto de vista real de base de la sociedad sino pues por lo menos que se puede ver en discursos políticos de ello y se puede ver en ella pero no tomó una causa real de que el futuro esté impedido por la urbanización hay muchos estudios sobre como los principales de la democracia por supuesto los populismos aparecen por múltiples razones pero luego si hay en cuanto una conexión entre la democracia desaforada y esa generación de desigualdades etc que ha alimentado muchos de estos populismos pero bueno hay muchos estudios que indican que parte de los problemas de la democracia ahora muy sólidos viene por el sistema de partidos y por como los partidos han ido secuestrando sin diferencia de la explosión del sistema etc ese es un tema me gustaría traer dos ejemplos de como están todavía muchas cosas por explorar y de que no podemos pensar que mientras no arreglemos solo el sistema de partidos está todo parado hay dos ejemplos que están en marcha y todavía están ofreciendo ejemplos interesantes uno es lo que se llama democracia deliberativa y participativa hay una serie se están desarrollando una serie de metodologías la base de todo esto es que la democracia originalmente era dentro de la iglesia los ciudadanos pues eran todo el mundo participaba todo el mundo tenía voz voto y voz sobre todo porque había esa idea está basado un poco en esa idea me refiero al no tener la interseviación de los partidos caso pero bueno se están desarrollando metodologías para que haya cada vez más ciudadanos que participen en determinados procesos y tomas de decisiones hay una serie de metodologías que se basan en lo que llaman democracia por sorteo que reúnen grupos de ciudadanos elegidos aleatoriamente pero con unos criterios que permitan una amplia representación de lo que es la sociedad y ahí los pone a analizar a debatir sobre determinadas cuestiones esto se está utilizando mucho a nivel local porque es más fácil claro es más fácil por tu volumen hay países donde han avanzado bastante como en Australia como en Alemania como en Canadá en España ha habido algunos algunos eventos en el Ayuntamiento de Madrid en el Ayuntamiento de Carmona de Carmona se pusieron en marcha algunas iniciativas llegadas a esto pero el ejemplo que a mí más me gusta y que es el que creo que mejor cuenta lo que hay detrás es el de Irlanda en Irlanda tenían un debate sobre el aborto y desde toda esta parlamentaria era imposible avanzar porque la clase política como en casi todos en muchos sitios estaba formada mayoritariamente por hombres católicos mayores y el bloqueo ahí era absoluto o sea nunca se podía avanzar ni siquiera en un debate sobre la reforma del aborto porque lo bloquearon crearon una asamblea ciudadana de este tipo para debatir y para poner en marcha y una de las conclusiones de esa asamblea fue que debía subterse a un referente un referente y la población finlandesa esa asamblea por cierto era mucho más representativa de la asamblea en general de lo que era la clase política en el parlamento esa hicieron ese referente y el referente por referente un saludo que se modificaba la constitución para poder aprobar el derecho es un ejemplo no puede ser utilizado para todos los casos es muy difícil de gestionar etc. pero ahora por ejemplo Biden el curso en marcha el año pasado una cosa que se dio de una manera un poco composa la cumple de las democracias a las que decidió él su administración pero que tiene la intención de sentir como reflexión sobre hacia dónde van las democracias cómo las democracias pueden luchar contra todas esas amenazas que vienen de las democracias etc. acaban de decidir que para el proceso que acabará en unos meses dentro de esta junta de las democracias van a incluir un proceso de liberación son experimentos no quiere decir que la democracia vaya por ahí pero hay que explorar nuevas ideas ese era un ejemplo que quería poner el otro que no está lo suficientemente bien desarrollado pero que a mí no me cabe duda que se desarrollará porque por ahí va el mundo es la democracia digital es que en cuantos sitios a ver el referéndum de Colombia sobre el plan de Paz se perdió en parte porque hacía Marquise igual que el Péxido yo vio demasiado ese día entonces los que tenían que votar que no pues se quedaron que pasan las tecnologías están ahí es verdad que todavía no tenemos los sistemas de seguridad de privacidad etc. que puedan garantizar realmente una participación limpia transparente pero estoy segura de que se desarrollará y eso ya introduce otras variables diferentes a la democracia en relación con la democracia con la gobernanza y el cambio climático el 19 de diciembre del año 22 Antonio Guterres lanzaba el reto de la cumbre de la nación climática para el año 2023 que por lo que he podido leer planteaba algunos inicios de gobernar o de gobernanza obligada al cambio climático porque es un tema que supera ya las propias estructuras que actualmente hay algo serio en esto o porque es que un pacto para resolver trocitos que me afectan a mí fundamentalmente no me da igual lo que pasa en otro sitio pero no parece que funciona no he seguido muy bien eso no sé si me puedo contestar a si hay algo serio en eso para mí la base de la lucha contra el cambio climático son los acuerdos de país es que está en todo es que son unos acuerdos además que han introducido nuevas formas también de relación de gobernanza en donde cada país pone sus objetivos pone cómo va a llegar a ellos pone su hoja de fruta o sea que que no es nada impuesto cada uno ha declarado cómo pretender para el país no es que no necesitemos más lo que necesitemos es que se pongan las invasos para cumplirlo no para el país no sé si te metan muchas más pero sí perdón por repetir pero es que me deja ahora usted un poco con el tema de la democracia digital me ha entrado una serie de dudas enormes porque efectivamente mire si resulta que por el tema del tiempo la gente deja de ir a votar y entonces las posibilidades de voto entrarían por el tema por los temas de la tecnología hoy en día digital que se nos está imponiendo normalmente es que estamos viendo también que con la con toda esa tecnología digital hay una hay una incertidumbre y unos problemas impresionantes las tendencias que hay también de influir a través de la de toda esa tecnología es enorme y posiblemente aumenten enormemente entonces en el futuro ¿qué va a ser? si por la tecnología digital vamos a votar va a ser para que vote un mayor número de gente ¿vale? pero es que hoy en día también la represión es desgraciadamente si todos los votos valen igual porque claro estamos hablando de populismos pero hay mucha gente que estamos viendo que está o mal informada o tendenciosamente informada a lo mejor no por culpa de ella sino por culpa del sistema que le informa mal y el sistema tiene o una parte del sistema está interesada en mal informar a la gente estamos viendo que el resultado es que el votante no lleva en iguales condiciones entonces en el futuro ¿qué va a ser? ¿todos van a votar igual? ¿o va a haber o por culpa de esa digitalización nos vamos a poner en unas situaciones de una digamos de diferencias enormes que van a poder también poner en solfa los votos y en consecuencia pues no sé lo que se vaya a votar las consecuencias de lo que se vaya a votar no sé si lo explico bien bueno al final lo digital es un canal no tiene que ser otra cosa es un canal que ha amplificado todo muchísimo pero es un canal que refleja es cierto por eso he dicho que la democracia digital todavía no está en un punto ni siquiera que se pueda haber tenido pequeños experimentos todavía entran muchas variables de seguridad de privacidad y de todo lo que tiene que ver con la formación de las sociedades democráticas y ahí no tengo las respuestas se están poniendo múltiples respuestas hay una respuesta para luchar contra la desinformación que además tiene muchos niveles hay unos niveles que ahora todos estamos no sé si escandalizados o preocupados porque es algo que no controlamos con el poder de las redes sociales es algo que no teníamos hace 20 años y de repente pues hay cumplido nuestras vidas de una manera radical y te transforman bueno pues ahí también se están poniendo vías tanto para para frenar los ataques que están perfectamente protestados ayer me contaban que era algo que yo conocía en Asia hay granjas de niños igual que ha habido granjas de se llaman granjas de personas que empezaron estando en los países del este que producían esas noticias falsas y que circulan por la red mucho más rápido que las noticias reales y eso empezó ocurriendo luego se transformó en voluntad de manipular clara y además muy dirigida desde determinados sitios pero el origen de todo eso era meramente económico porque en los Facebook cada vez que tú veías una noticia pues eso monetizaba y te sumaba a la cuenta de resultados entonces el objetivo inicial era económico insisto pero luego se transformó pues ahí me decían que hay granjas en países del sudeste de Asia con niños creando las campañas de Faising y de todas estas cosas que me llevan por correo electrónico de su banco en el número de cuenta pues bueno hay gente que se dedica a esas cosas lamentablemente dicho eso también se están poniendo cada vez más más vías para detectarlo para frenarlo tecnológicamente la Unión Europea tiene un equipo de detección y de lucha contra la desinformación también como ciudadanos creo que estamos aprendiendo poco a poco de que estamos aprendiendo o por lo menos estamos más alerta entonces será una combinación yo no sé por dónde vamos a ir pero al final no olvidemos la tecnología es el canal el canal que hacemos nosotros es una forma de amplificar y de llegar más lejos pero salvo que nos acaben dominando totalmente los algodernos espero que todavía tengamos algo que decir Hola buenas tardes mi nombre es Joan Armendariz gracias por la conferencia me ha gustado mucho yo tengo dos preguntas que no tienen nada que ver la primera con la segunda una querría saber su opinión sobre un foro que promovido por el presidente francés inició su andadura el año pasado no sé a qué nombre responde el foro pero se reunieron en Austria con idea de reunir a todos los países europeos de nuevo incluso el Reino Unido tengo mi opinión sobre ello pero no sé si lo pudiera desarrollar un poco la segunda es en relación con la guerra de Ucrania veo con la verdad con horror y con mucha pena lo que está ocurriendo y probablemente la opinión es compartida pero me cuesta creer que la guerra se haya iniciado por lo evidente la desnazificación creo que dijeron inicialmente incluso me cuesta creer que semejantes guerras se haya iniciado simplemente por ocupar unos territorios o asumir una serie de ciudadanos que creo que bien poco importan al presidente de la Federación Rusa entonces no sé si están jugando a la distracción se me escapa algo que hay bueno hay muchos intereses en juego evidentemente pero ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿por qué se ha iniciado esa guerra? no lo entiendo no sé si usted lo entiende si con respecto a un dinero se me escapa ahora mismo el nombre creo que es la Comunidad Política Europea es una iniciativa que pone en marcha pero que venía ya iniciada por otros por otros intelectuales entre ellos el primer ministro de Italia en el que y a mí me parece una idea interesante para explorar es aglutinar en torno a ver la Ucrania por ejemplo quiere entrar en la Unión Europea una parte de los Balcanes quiere entrar en la Unión Europea pero se presentan muchísimos desafíos de todo tipo de cosas la Unión Europea ahora mismo no se destaca mucho porque queremos apagiar a la Ucrania indudablemente pero todavía estamos con la resaca de la ampliación de la última gran ampliación en donde una serie de países entraron no todos cumpliendo todos los requisitos que cumplen y hay decisiones políticas ahí están bien tomadas o sea eso fue una decisión política pero insisto todavía estamos pagando algunas de las consecuencias y ahora mismo estamos lidiando por ejemplo con la rebelión de polazgos y de grupos en torno al Estado de Derecho que es nuestra base puntacional con lo cual entiendo que la ampliación no se puede concebir tal cual para todos los países y esa comunidad lo que pretende es aglutinar con diversos mecanismos técnicos de participación de voz pero no voto en fin ese tipo de cosas a otros países que comparten valores comparten esa aspiración de formar parte de esta idea de Europa pero no quieren o no pueden todavía formar parte que el Reino Unido por ejemplo no quiere o Ucrania todavía no puede formar parte de la Unión Europea a mí me parece una idea interesante para explorar me gustaría pensar y no sé qué opina el señor que ha estado en la Comisión tantos años me gustaría pensar que no se quedará en otro rubro más y en otra reunión más ellos ya han quedado para dentro de unos meses para seguir explorándolo vamos a verlo como idea a mí me parece interesante explorarlo porque yo personalmente creo que la Unión Europea debe apoyar el ingreso de Ucrania pero que Ucrania esta es la cuestión creo que ahí hay una cuestión política políticamente creo que se debe apoyar para mandar ese mensaje también a Rusia para reforzar esa idea de valores pero tenemos que ser también cautos de lo que hay la segunda pregunta era de Ucrania a ver nadie realmente yo creo que nadie sabe por qué se lanzó esta guerra ahora podemos especular pero el día antes de la guerra nadie pensaba que se fuera a invadir por mucho que la inteligencia americana por mucho que la inteligencia británica nos estuviera diciendo van a atacar por mucho que el propio Zelensky nos van a atacar era impensable Putin había lanzado el hordago muchas veces no había pasado unos meses antes en abril del año anterior había habido también una gran concentración de tropas en la frontera octaniana y al final pues acabó reuniéndose con Biden y se retiraron con lo cual bueno pues eso está bien yo creo que las razones últimas no sé si las vamos a llegar a saber pero también creo que hay una combinación de muchos factores hay un factor de un factor real de pensar que Ucrania o sea la deslacificación es una excusa claramente pero hay un factor real de pensar que Ucrania es parte de y es parte de toda esa Rus histórica que está ahí y que además la historia una condición una condición real y de hecho era muy impresionante en los primeros meses de la guerra había 11 millones de ucranianos con familia en Rusia de familias mixtas y esta es la historia y a mí me impresionaba mucho el leer los testimonios de personas en Rusia con familia en Ucrania que negaban que estuviera pasando lo que estaba pasando que negaba que estuvieran mandando bombas esa esa cerrazón esa incapacidad y al mismo tiempo el sentirse parte de uno mismo creo que esa desde luego es una razón hay otra razón económica y de todos los materiales que hay que están hay una razón de que esto ya venía desde el año 2014 no nos olvidemos o sea no nace de la nada y ahí había una guerra que no hemos querido atender tampoco como sociedad occidental en todos estos años hay una razón de debilidad yo creo que la retirada de una instancia que antes mencionaba le dio a Putin la idea de que nadie iba a reaccionar si no habíamos reaccionado en 2014 si Estados Unidos estaba retirando la OTAN estaba totalmente de capa caída después de echar pues ahora tengo esta baja y puedo hacer el paseo triunfar y ya está un poco como pasó en Georgia claro Georgia no es Ucrania 2008 no es 2022 pero yo creo que es toda esa suma de razones que pueden llevar a explicar por qué estamos hablando de esta guerra también está claro que Putin no se esperaba que esta guerra ni Putin ni su retorno durara lo que está durando tuviera las consecuencias que está teniendo hasta ahora y las que va a tener de todo el punto de vista también una de las cuestiones más interesantes a seguir ahora es la batalla del poder dentro de la propia Rusia en la medida en la que podemos estar enterados este fin de semana ha sustituido a la gente de las fuerzas armadas que acababa de entrar hacía tres meses ahí hay una pelea con también el grupo privado Wagner en fin hay una pelea por el poder o soterrada o bastante soterrada la cual nos cuesta muchísimo llegar que va a tener consecuencias pero las causas es la suma de todo esto de más muchas y de las que no saben a este respecto me gustaría añadir algunos hechos y los hechos son que aproximadamente un 17% de los habitantes de Ucrania hablan ruso y son de etnia rusa en general en toda Ucrania que en las dos regiones famosas del este con Bás y con los con los aproximadamente un 67% de la población es de etnia rusa y de habla rusa que en Crimea el 97% de la población son de etnia rusa y de habla rusa que cuando los rusos fueron a Crimea el año 14 aproximadamente 15 mil entre policías y soldados ucranios se pasaron a los rusos y les hicieron la bienvenida sabéis que hasta el año 52 la península de Crimea formaba parte de la república soviética del sur de Ucrania no me acuerdo el nombre de ella pero que como un buen día se levantó dicen que ebrio famoso Khrushchev que había nacido cerca de Kiev por cierto y dijo hombre vamos a darles un premio a los ucranianos y vamos a pasar esa península de Crimea que forman parte de repito de una república soviética del sur de Ucrania vamos a pasar a Ucrania el año 52 el 97 parece que el 97% yo soy el primer a dos años antes por eso y de acuerdo que me interese en hacerlo y luego pues el resto eran los tártaros que había por allí etc esos son hechos segundo no se explica generalmente aquí y se critican las agentes informativas del occidente hacen que tengamos siempre un patrón absolutamente definido en España y en todo en la Unión Europea en general y en el occidente también en general de las noticias que llegan de dos o tres asociaciones pero no se explica que desde el año 14 en la guerra civil en el este de Ucrania desde el año 14 entre las dos repúblicas que se habían declarado autonómicas respecto a la generación ucraniana respecto a Ucrania no respecto a Ucrania y el ejército ucraniano y sobre todo los los restos de aquellas famosas divisiones de las SS nazis sucesores la famosa el Azov habéis oído hablar de Azov que era Azov que era un resto años después de los me parece que 70.000 señores ucranianos se tenían alistados en las SS cuenta un embajador hace poco leí Carlos por favor por favor la pregunta la pregunta es que efectivamente el tema de Ucrania tenemos una mala información emocional estoy de acuerdo yo rindo por supuesto Putin es un bárbaro todos sabemos que efectivamente pero es igual hubiera sido Putin o cualquiera Ucrania para Rusia es algo más que esas dos regiones con el 67% de Andalusia se puede despedir el señor Zelensky por supuesto pues porque cualquiera que sea que mande Rusia va a seguir reivindicando Crimea por supuesto y también esas regiones yo creo que la OTAN tuvo la mala ocurrencia de insinuar que podría aceptar la la membresía de OTAN de Ucrania en la OTAN lo cual fue un error tremendo que el famoso acuerdo de Munich no se cumplió nunca Merkel ha dicho hace poco porque ello fue para ganar tiempo nada más y que 14.000 muertos ucranianos civiles desde el año 14 hasta la invasión del jenero del año 122 ucranianos generalmente civiles como consecuencia de las divisiones de Azov y de el ejército ucraniano entonces es unas realidades que no no se conoce de aquí aquí nadie habla de eso solamente se habla de la parte emocional pero hay que hablar también de las realidades y los no hay preguntas estando de acuerdo en todo lo que has comentado yo creo que es un hay otros hechos que es la descomposición del imperio soviético las relaciones en esa descomposición que papel juega Ucrania que papel juega Bielorrusia etc y como de alguna forma se la tenía jurado y como esa descomposición del imperio soviético pues después de la época de Gorbachev Yersin y este pájaro pues intenta volver a recuperar pues casi el concepto de imperio pero bueno eso es para otra conferencia Miquel No es que la denuncia ahora mismo es incaminable yo llevo la denuncia ya 10 meses y es fascinante solamente he querido correr de relieve algunos hechos de los que no se habla aquí en la prensa ni en la prensa Solo soy en el texto porque hay tanta literatura que puede ayudar a entender algo de todo lo que yo he leído que he leído mucho estos últimos meses hay un libro que me fascinó se llama Mi madre era de Marín y lo escribe una escritora alemana cuya madre y cuyos padres eran ucranianos eran ucranianos que fueron a Alemania fueron de los que el régimen nazi llevó para trabajar en Alemania cuando cayó el régimen nazi se quedaron allí porque no tenían más remedios y volvían a la Unión Soviética se los cargaba Stalin porque todo el que había en el país era considerado traidor pero dentro de Alemania eran unos pálidos entonces hay realidades que efectivamente se nos escapa mucho de la que tampoco se ha hablado mucho porque la historia no ha sido muy vergonzante con ellos pero también ayuda a entender esa simbiosis absoluta entre Ucrania y Rusia en determinados territorios de lengua de clases de cultura muy bonito mi madre la de Marín hola yo primero felicitaciones también por la conferencia quería quería plantear con un símil quizás muy simplista el tema este de la globalización si uno va a un restaurante y de primero tiene dos platos es muy fácil elegir si tiene 30 la cosa se complica bastante ahora mismo con el tema de la globalización y ese planteamiento de si está muriendo o no pues hemos tenido dos bloques normales de economía el occidental Estados Unidos Europa el oriental ahora representado por China si como plantea usted vamos a tener pues 30 pequeños bloques ¿cree que eso es sostenible o acabaría cayendo otra vez en uno dos o tres bloques? eso es lo que no sabemos y yo sinceramente no veo no veo la posibilidad de los bloques totalmente separados aunque hay algunos indicios de que la cosa pudiera ir por ahí porque ya nos hemos acostumbrado a otro tipo de interdependencias y como digo hay cosas que trascienden esto no es el mismo mundo de la época de Estados Unidos de la Unión Soviética y el desafío es eso generar generar la manera de gestionar esos 30 si al final vamos por ahí eso pasa así por crear esas instituciones globales que permitan coordinar algunas de las cuestiones ahora tenemos un embrión que ya tiene 75 años pero que hay que hacer que funcione mejor o crear o que hacer pero es una de las incógnitas estamos yo creo que en un momento demasiado incipiente como para saber por donde va otra cosa es quienes están trabajando en el diseño de esas organizaciones o de esas visiones que querrán que vayamos haciendo algo si uno es un poco anti-chino está pensando que China lo que quiere es crear ese mundo totalmente cerrado opaco etcétera y que más en todo enemigo nuestro bueno es una manera de verlo pero en 10 años vamos Miquel buenas tardes Miquel gracias por la charla ha sido muy interesante respecto a la primera pregunta si estamos disminiendo por ejemplo esta pregunta es no es un poco limitar la respuesta a lo que es movimientos de mercancías de servicios y de personas o incluso de gobernanza quiere decir hay una cosa que siempre es la homogenización la estandarización o sea que tú vayas a Shanghai vayas a México o vayas a Casablanca y veas un antón y veas unas hijas que son eso es imparable y incluso acabo de decir un pequeño detalle que es todo pero nunca se había visto a niños como han ahora con temas de truco trato respecto a la vuelta de Halloween pues porque ven películas pero es un pequeño detalle pero la homogenización en gustos o sea que los coches sean los mismos eso es imparable estoy totalmente de acuerdo y creo que hay una parte de desgracia en cuanto a la pérdida de diversidad pero también hay una serie de acercamiento de comunidad ojo yo lo llamaría a eso globalización tal como lo has descrito lo llamaría americanización y ese es uno de los grandes debates también que estamos teniendo ahora el poder blando el poder blando es aquel que definido por Joseph Nye hace muchos años es aquel que ejerce su poder sin capacidad militar o coerción económica y eso que viene por la cultura por la lengua por ese tipo de cosas si lo ponemos en una balanza y con todos los esfuerzos que está haciendo China que está haciendo muchos todavía gana de calle Estados Unidos o sea la penetración de la cultura de la música de las formas de todo estadounidense es mucho mayor que la de China China lo está canalizando a través de los institutos Confucio se ha encontrado ahí con una oposición muy férrea en algunos países empezando por Estados Unidos que piensan que los Confucio son el equivalente al Cervantes o al Ritustaus y todos estos organismos de expansión de la cultura y de la lengua se ha encontrado China con la férrea oposición de muchos países que piensan que no solo es un instituto de idioma sino que es una forma de manipular y de penetrar en las sociedades para acabar manipulando tiene ahora mismo ese problema chino todavía nadie quiere vivir como chino alguien está pensando quiero el estilo de vida china ese es el desafío que tiene china si quiere realmente ser una potencia global sí, es verdad que comemos más asiático es verdad que en esa homogeneización se junta la comida cantonesa con el sushi cosas de ese tipo pero hay que preguntarse si queremos tener un estilo de vida chino o cuál sería el estilo de vida chino y ahí todavía todavía han estado siempre y occidente según el dogma es curioso porque para mí eso lo que he dicho para mí es la siempre igual es todos tenemos nuestro régimen el que está en derecho pues mira toda la gobernanza pero el tema de mercado es increíble que tú puedas dirigirte a segmentos en Alemania Shanghái como si fuese el mismo o sea para mí ya es la audiencia que por supuesto también lo que se ha dicho pero es increíble eso sí que es un cambio bestial lo damos por hecho pero que vayas a México Shanghái y veas cosas muy similares sin más o sea hay una oportunidad de la cocción sin duda perdón una rápida ya vamos sin terminar es en relación a lo que he dicho es verdad el otro día pero por otra vía el otro día me comentaban como en Bilob pues están perdiendo las enseñas de Bilob es decir que si uno vea por la Gran Vía las mismas tiendas que hay en Barcelona en el Paseo de la Gracia o en la Gran Vía de Madrid o en Serrano o lo que sea o hacia Londres entonces por otra parte está eso la pérdida de la de la idiosincrasia por llamarle en este caso comercial cultural del lugar efectivamente eso está pasando pero también en relación a esto lo que ha pasado es la importancia que ha tenido durante muchísimos años la producción cinematográfica americana que han estado durante muchísimos años produciendo películas y películas y películas y películas que hemos visto nosotros en la televisión durante muchos años y que ha sido el estilo americano de las hamburguesas etcétera entonces esa costumbre que hemos tenido yo me quedaba alucinado hasta hace poco bueno hace poco ya unos años no había descubierto este famoso que tiene lo de se hace en noviembre lo de las brujas que ya no me acuerdo el nombre en época no existía el plat fraide tampoco bueno no sé tenemos una americanización de costumbres que nos ha venido por la televisión hemos visto cantidad de cosas americanas pistolas o sea ahí era un set que mataba o sea era un abogado que defendía casos de gente que mataba que no habíamos visto una pistola bueno en fin no me quiero alargar con esto pero bueno esa es la consecuencia que yo veo si me permitís una autocita hace hace un tiempo escribir un artículo que se llamaba historia de dos películas y hablaba precisamente de esto del poder blando y de cómo en ese equilibrio Estados Unidos a través del cine y a través de la televisión sigue ganando en esa proyección de su vida y ponía dos ejemplos de dos películas asiáticas como contrapartida una se llama Crazy Rich Asians y está en las plataformas de Time Matrix por si alguien la quiere ver y es una historia muy tonta pero se desarrolla en Singapur sobre unos jóvenes ricos o sea es una historia de desigualdad de amor y tal muy agradable en mi amor un poco una tontería una película que ha logrado proyectar a todo el mundo esa nueva forma de vida de los jóvenes asiáticos ricos pues el equivalente a las películas de amor y bujo de Estados Unidos lo ha logrado ¿qué pasa? que está hecha en Singapur con capital americano con actores asiáticos capital estadounidense la otra película se llama Wolf War Warrior y es la segunda o tercera de una serie china hecha en China que es el equivalente a los rangos chinos y es un tipo en este caso en África antes se mencionaba la presencia de China en África pues que va allí a salvar a la Navidad y igual con mucha bomba mucho estilo chino se le ve el plumero ideológico mucho o sea es demasiado tan chino como los otros americanos un poco demasiado más ha sido la película más patillera en China con diferencia cuando se estrenó arrasó y los chinos pensaban que iba a ser una forma también de extender esa imagen fuera y no ha tenido ningún éxito no ha tenido ningún éxito muy poco muy poco fuera de China porque es demasiado burdo ¿de qué es eso? es de hace tres años tres años es demasiado burdo incluso ese aposentados como estábamos al poder americano y al yankee que se tira y tira bombas no ha carado entonces ahí jugaba yo con ese contraste cualquier Rambo lo conocen en todas partes todavía al World Warrior todavía no lo conoce nadie y a los Crazy Rich Asians son americanos o sea que bueno todavía tienen algo que aprender bueno ya vamos a ir terminando la última pregunta porque la última me la reseguo yo hola buenas tardes muchas gracias por la charla de información y me llamo Pilar Ramírez Murio antes la primera pregunta era lo de Europa está esperando no sé si conoce es el programa Connecting Europe yo creo que eso ya no se estima eso ya es que hemos tomado las riendas y que los norteamericanos ya se han dado cuenta de que estamos tomando las riendas lo único que nos autosaboteamos ahí tenemos el programa Gaia X que se supone que va a ser la herramienta que deberíamos de estar utilizando todos y todas para crear la inteligencia artificial en Europa y tenemos a Matron pegándonos de Teneja así diciendo no no esto es mío esto es mío entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo ves tú? porque yo desde mi trabajo yo lo que veo es que este tipo de herramientas que estamos creando en la Comisión Europea no llegan a donde tienen que llegar estoy viendo como que primero tenemos el sabotaje de los políticos como Macron que están haciendo estas cosas y luego tenemos el autosabotaje de las empresas que nos dedicamos a la formación y que nos dedicamos a enseñar este tipo de cosas yo estoy viendo que aquí por ejemplo en el País Vasco yo soy la única que dice oye tenemos una herramienta de traducción gratuita a 24 idiomas úsala entonces ¿cómo ves tú que eso se puede encauzar reencauzar redirigir empezar a utilizar esas cosas que además nos han costado un dinerito y que nos pueden ahorrar mucho otro más y que nos hace ser interoperables poder estar mejor y más cohesionados en la realidad que conducta Europa muchas gracias si tuviera la respuesta igual ya se la había vendido yo a la comisión es a ver hay unas cuestiones de desarrollo y ese programa está desarrollado antes hablábamos de los semiconductores ahí por ejemplo vamos a la zaga porque la cantidad de dinero que ha puesto la Unión Europea encima de la mesa para desarrollar una industria propia insisto es como la quinta parte de lo que están planeando los americanos o una empresa coreana o una empresa pero dicho eso uno de los principales problemas que siempre ha tenido el proyecto europeo y sobre todo desde las instituciones es la comunicación es que la gente no sabe lo que hay lo que se organiza detrás hace poco organizamos un encuentro con jóvenes españoles para hablar del futuro de Europa y cómo lo veían ellos y tal y había una de las quejas fundamentales era que no sabía todas las oportunidades que había dentro de la Unión Europea para pedir ventas ni para conseguir trabajo ni para volver más allá del Erasmus el Erasmus ya lo conocí todo el mundo a ver los problemas hay problemas estructurales pero la comunicación es un problema estructural y una de las razones es que las instituciones solo saben comunicar desde las instituciones y los medios de comunicación están controlados por son nacionales entonces la comunicación que sale de Bruselas es una nota de prensa de la comisión que ha emitido esto invertido tanto y tal que es una línea pero no tienes esa contrapartida de medios realmente europeos que te permitan hacer llegar ese mensaje de formas diferentes a gente diferente y en las capitales lo que se hace es lo que me viene bien lo he hecho yo lo ha hecho Macron lo que me viene mal pues a lo mejor viene de Bruselas entonces hay un problema muy serio de comunicación que es eterno o sea que no es que se conozca ese tipo de cosas tiene que ver con eso y lo haciendo calar poco a poco yo creo que dar de ser creativo dar de grupos de jóvenes de no sé de usuarios de redes buscar la manera de que eso cale porque porque cuesta mucho o sea que es muy mucho bueno nos hemos reservado por el final lo más difícil es que nos hables un poco qué es global de la publicación que diriges que es un centro de pensamiento medio de comunicación de un monte en fin lógicamente ya sé que te puedes engañar muchas horas pero lo que nos cuentes a ver es una publicación es un espacio de debate sobre cuestiones globales en español es un espacio digital y es un espacio físico un espacio digital porque la principal actividad es una publicación como os he comentado antes ahí lo que tratamos es de identificar cuáles son todo tipo de cuestiones globales y de contarlas intentamos contarlas de otra manera ofrecemos análisis no información y tratamos también de conectar lo que está pasando en diferentes lugares del mundo en diferentes tendencias con una mirada bastante transversal es un espacio también físico porque nosotros nacemos dentro de lo que era un CINCA un centro de pensamiento de relaciones internacionales de hecho el primer CINCA en relaciones internacionales que se crea en España que se llamaba FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior yo siempre digo que fue el primero porque pocos meses después nació el Real Instituto del Cano que es el principal CINCA que tenemos en relaciones internacionales pero nació después que el CINCA también siempre digo hay otro en Barcelona que se llama CIDO que es el centro de documentación de Barcelona que nació en los años 70 pero nació como un centro de documentación luego ha derivado en un CINCA por eso presumo siempre que FRIDE es el primero y además si me permitís es la iniciativa de un señor muy poco conocido que se llama Diego Hidalgo que forma parte de la Junta Directiva del Club de Roma fue uno de los fundadores del Club de Roma en España y uno de los impulsores del Club de Roma Internacional es un señor que se ha dedicado a la filantropía que ha creado un montón de organizaciones muchas de ellas la mayoría relacionadas con cuestiones internacionales ha creado varios TINCA una asociación que hoy reúne a más de 100 ex jefes de Estado y de gobierno de países democráticos de todo el mundo que se llama el Club de Madrid a crear un centro de mediación en conflictos que es el Centro Internacional de Toledo para la Paz en fin ha puesto en marcha una serie de instituciones que no existían en España y que han permitido generar ahí una capacidad interna filántropo del sonido y Frieden nació de ahí el Global nace dentro de ese Cintan el Cintan produce documentos genera debate asiste y ayuda a asesora a gobiernos a ministerios etc. la actividad de Cintan de Frieden tuvo que cesar en el año 2013 por cuestiones económicas pero es Global que estaba dentro que sigue dentro permanece entonces hemos ocupado un poco espacio y más allá de publicar todos los días contenidos organizamos debates seminarios conferencias charlas presentaciones de libros etc. con la pandemia claro hemos hecho mucha cosa virtual y seguimos haciéndola pero también organizamos cosas presenciales colaboramos con diferentes instituciones con otros Cintans con embajadas ahora por ejemplo tenemos desde hace tres años un proyecto muy voluminoso para compartir la cultura de la defensa para difundir la cultura de la defensa entre jóvenes universitarios españoles y eso ya digo lo impulsa la embajada de Estados Unidos pero estamos trabajando con 16 universidades públicas españolas en organizar encuentros en los concursos eso es lo que es Global un espacio físico virtual de debate sobre cuestiones internacionales y encantada de recibiros cuando vayáis a Madrid y de charlar con nosotros doctor muchas gracias muy interesante tus aportaciones nos han lanzado varias varias cuestiones sobre preguntas sobre el fin de la globalización el equilibrio o no de la excedente y la excepción de Asia de la democracia con los populismos en un nuevo orden bipolar con la regionalización y hemos ido añadiendo además más preguntas en este momento de reflexión yo me quedaría que hablamos de la globalización con aquello que decía Montaigne siguiendo Sócrates que todos somos compatriotas que todos formamos parte de la misma patria lo que ocurre que algunos no se han enterado todavía y luego estando en vivo pues bueno pues queremos que termina como como decía el alumno que el mundo entero es un vivo un poco más siguiendo con el tema de la globalización he estado muy agradecidos un fuerte aplauso a González Gracias a todos también por haber concurrido para empezar el año con esta velada potente Muchas gracias Y gracias a vosotros por vuestra atención y vuestras preguntas ¡Gracias!